Bogotá sigue trabajando contra reloj en el plan de vacunación. La ciudad alcanzó las 472.589 aplicaciones. De las 3.743.980 dosis que han llegado al país, 676.832 biológicos han sido asignados a la ciudad. La capital hasta el momento ha realizado 472.589 aplicaciones en adultos mayores de 60 años y personal médico. De los biológicos aplicados en la capital del país, 375.872 corresponden a la primera dosis de las personas priorizadas y 96.717 a la segunda dosis. Para lograr la inmunidad de rebaño de los 8.275.442 habitantes que tiene Bogotá, deben ser inmunizadas 5.792.810 personas, dando hasta el momento un avance del 6,85% de la meta proyectada. Las regiones que llevan la delantera en el avance del plan de vacunación, además de Bogotá, son Antioquia con 323.007 aplicaciones, Valle del Cauca con 230.141 y Cundinamarca con 137.964. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!